Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la creación y la innovación empresarial. En el capítulo 1 del libro, exploramos la importancia de crear en lugar de copiar, y cómo esto se convierte en el motor de progreso y éxito en el mundo de los negocios. Fomentar la innovación como motor de progreso La innovación es el corazón de cualquier empresa exitosa. El autor nos enseña que para destacar y tener un impacto real en el mercado, no podemos simplemente copiar lo que ya existe, sino que debemos buscar constantemente nuevas formas de crear valor. La innovación nos permite ser únicos, diferenciarnos de la competencia y satisfacer las necesidades y deseos de los clientes de una manera única y memorable. Imagina un mercado saturado de productos similares. Si todos los competidores se limitan a copiarse unos a otros, ¿cómo se puede destacar? Aquí es donde entra en juego la innovación. El autor nos insta a cuestionar el status quo, a desafiar las suposiciones y a pensar de manera creativa para encontrar soluciones que marquen la diferencia. Piensa en empresas como Tesla, que revolucionaron la industria automotriz al crear vehículos eléctricos de alta calidad y rendimiento. Romper con el paradigma de la competencia En lugar de seguir la tradicional mentalidad de competir en un mercado existente, el autor nos anima a buscar y crear nuevos mercados, a ser los primeros en establecer un monopolio temporal. Esto no significa necesariamente monopolizar todo el mercado, sino ofrecer algo único y valioso que no tenga competencia directa. Un ejemplo claro es Google, que se convirtió en el líder indiscutible de los motores de búsqueda al proporcionar una experiencia superior y resultados relevantes. Piensa en Airbnb, una empresa que revolucionó la industria hotelera al permitir a las personas alquilar habitaciones y propiedades a través de su plataforma. No compitieron directamente con los hoteles, sino que crearon un mercado completamente nuevo, ofreciendo una experiencia diferente y más auténtica para los viajeros. Identificar oportunidades únicas de creación de valor La clave para crear algo nuevo y valioso es identificar oportunidades únicas. El autor nos enseña a observar detenidamente el mercado y descubrir las necesidades insatisfechas o los problemas no resueltos. Estas oportunidades son ventanas para la creación de valor y el éxito empresarial. Un ejemplo notable es Apple, que identificó la necesidad de dispositivos electrónicos portátiles y creó el iPod, revolucionando la forma en que la gente escucha música. Posteriormente, expandieron su enfoque hacia el iPhone y la iPad, creando una serie de productos icónicos y generando un tremendo valor para sus clientes. Resumiendo, el capítulo 1 del libro nos enseña que crear en lugar de copiar es esencial para el éxito empresarial. Fomentar la innovación, romper con la mentalidad competitiva tradicional y buscar oportunidades únicas de creación de valor son fundamentales para destacar en el mercado actual. Recuerda, el mundo está lleno de posibilidades esperando a ser descubiertas y solo aquellos dispuestos a crear pueden marcar la diferencia. Recordad que en los comentarios podéis dejar dudas sobre el libro y la resolveremos. También podéis dejar el nombre del libro del cual queréis un resumen. Gracias por escucharnos. En el capítulo 2 del libro, de 0 a 1, exploramos la estrategia de construir un monopolio en el mercado y cómo esto puede llevar al éxito empresarial. Comprender la dinámica de los monopolios en el mercado. El autor nos invita a comprender la naturaleza de los monopolios y cómo pueden beneficiar a una empresa. Contrario a la creencia popular de que los monopolios son malos para la economía, el autor argumenta que los monopolios son una fuente de progreso y creación de valor. Explica que los monopolios pueden tener ventajas significativas, como mayores márgenes de beneficio y una mayor capacidad para innovar y dominar el mercado. Es importante destacar que el autor no aboga por el monopolio en el sentido de eliminar toda competencia, sino más bien por la construcción de un monopolio temporal al ofrecer productos o servicios únicos y de alta calidad que no tienen sustitutos directos. Crear productos y servicios que no tengan sustitutos directos. La clave para construir un monopolio es crear algo que sea verdaderamente único y no tenga competidores directos. El autor nos insta a pensar en términos de 0 a 1, es decir, crear algo nuevo en lugar de simplemente mejorar lo existente. Al hacerlo, se crea un valor distintivo y se establece una ventaja competitiva significativa. Un ejemplo ilustrativo es el caso de Google, que creó un monopolio en el mercado de los motores de búsqueda al ofrecer resultados de búsqueda más relevantes y una experiencia superior. Aunque había competidores en ese momento, Google logró destacar al ofrecer algo que otros no podían igualar. Establecer barreras de entrada para proteger el monopolio. Una vez que se ha creado un producto o servicio único, es importante establecer barreras de entrada para proteger el monopolio. Estas barreras pueden tomar diferentes formas, como patentes, economías de escala, ventajas tecnológicas o acuerdos exclusivos con proveedores. El autor nos advierte que es esencial aprovechar el tiempo y los recursos para construir estas barreras de entrada antes de que los competidores intenten ingresar al mercado. Al hacerlo, se crea un entorno en el que es difícil para otros competidores copiar o robar el éxito. En pocas palabras, el capítulo 2 nos enseña la importancia de construir un monopolio para lograr el éxito empresarial. Comprender la dinámica de los monopolios, crear productos y servicios únicos y establecer barreras de entrada son elementos esenciales en este proceso. Recuerda, la clave no está en eliminar toda la competencia, sino en ofrecer algo único y valioso que no tenga sustitutos directos. En el próximo capítulo, exploraremos más estrategias para impulsar el crecimiento y la innovación en los negocios. No te lo pierdas. En el capítulo 3 del libro, exploramos el poder de cuestionar las suposiciones establecidas y desafiar las creencias arraigadas en el status quo. A través de los siguientes puntos clave, aprenderemos cómo adoptar una mentalidad abierta y buscar soluciones innovadoras. Cuestionar suposiciones y dogmas del status quo. El autor nos invita a desafiar las creencias y suposiciones establecidas en nuestra sociedad y en el mundo de los negocios. Señala que el progreso y la innovación surgen al cuestionar lo que se da por sentado y considerar nuevas perspectivas. Al desafiar el status quo, podemos identificar oportunidades de mejora y encontrar soluciones más efectivas. Un ejemplo interesante es el caso de Airbnb, una plataforma que revolucionó la industria hotelera al cuestionar la suposición de que las personas solo pueden hospedarse en hoteles. Al desafiar esta creencia arraigada, Airbnb permitió que las personas alquilen habitaciones en casas particulares, brindando una experiencia única y alternativa de alojamiento. Buscar soluciones fuera de los límites tradicionales. El autor nos insta a buscar soluciones más allá de los límites tradicionales y convencionales. En lugar de seguir las mismas estrategias y enfoques utilizados por otros, debemos explorar nuevas ideas y enfoques disruptivos. Esto implica ser audaz y estar dispuesto a correr riesgos calculados en la búsqueda de la innovación. Un ejemplo inspirador es SpaceX, la compañía de exploración espacial fundada por Elon Musk. En lugar de seguir los métodos tradicionales de la industria aeroespacial, SpaceX desafió las convenciones y desarrolló cohetes reutilizables para reducir drásticamente los costos de lanzamiento al espacio. Esta búsqueda de soluciones fuera de los límites tradicionales ha llevado a avances significativos en la exploración espacial. Adoptar una mentalidad abierta a nuevas ideas y enfoques. El autor resalta la importancia de mantener una mentalidad abierta y receptiva a nuevas ideas. Esto implica estar dispuesto a aprender de los demás, escuchar diferentes perspectivas y estar dispuesto a cambiar de opinión. Al hacerlo, podemos expandir nuestro pensamiento y descubrir nuevas oportunidades para la innovación. Un ejemplo poderoso es el caso de Esteve Hobbes, cofundador de Apple. A lo largo de su carrera, Hobbes demostró una mentalidad abierta al buscar inspiración en diversas disciplinas, como el diseño de productos de consumo y la tipografía. Esta mentalidad abierta le permitió crear productos revolucionarios que transformaron la industria de la tecnología. En conclusión, el capítulo 3 nos enseña la importancia de cuestionar las suposiciones y desafiar las creencias establecidas. Al hacerlo, podemos encontrar nuevas oportunidades, buscar soluciones fuera de los límites tradicionales y adoptar una mentalidad abierta a nuevas ideas y enfoques. Recuerda, el progreso y la innovación provienen de la voluntad de cuestionar y explorar más allá de lo establecido. Continuemos nuestro viaje hacia la creación de valor y el éxito empresarial. En el capítulo 4 del libro, exploramos la importancia de tener un enfoque en el valor a largo plazo en lugar de obsesionarnos con los resultados a corto plazo. A través de los siguientes puntos clave, entenderemos cómo construir una visión a largo plazo y priorizar la creación de valor sostenible. Evitar la obsesión por los resultados a corto plazo. El autor nos advierte sobre la trampa de enfocarnos únicamente en los resultados a corto plazo. Menciona que el éxito duradero se construye a través de una visión a largo plazo y la implementación de estrategias que generen valor sostenible. En lugar de tomar decisiones basadas únicamente en los beneficios inmediatos, debemos considerar cómo nuestras acciones impactarán en el futuro. Un ejemplo ilustrativo es el enfoque de Amazon. Durante sus primeros años, la empresa se centró en invertir en infraestructura y desarrollar su capacidad logística, a pesar de reportar pérdidas en ese momento. Esta estrategia a largo plazo permitió a Amazon convertirse en una de las empresas más exitosas del mundo, ya que pudo brindar un servicio eficiente y escalable a sus clientes. Construir una visión a largo plazo para la empresa. El autor enfatiza la importancia de tener una visión clara y a largo plazo para la empresa. Esto implica definir metas ambiciosas y establecer un rumbo estratégico que guíe nuestras acciones. Al tener una visión a largo plazo, podemos tomar decisiones coherentes y consistentes con nuestros objetivos a largo plazo, en lugar de ser influenciados por las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Un ejemplo inspirador es la visión de Tesla de acelerar la transición hacia la energía sostenible. A través de su enfoque en la fabricación de vehículos eléctricos y el desarrollo de tecnología de almacenamiento de energía, Tesla ha establecido una visión a largo plazo que va más allá de la mera rentabilidad. Esta visión ha impulsado la innovación en el sector automotriz y ha inspirado a otras empresas a seguir su ejemplo. Priorizar la creación de valor sostenible sobre las ganancias inmediatas. El autor nos insta a priorizar la creación de valor sostenible en lugar de perseguir ganancias inmediatas. Señala que al centrarnos en la creación de valor a largo plazo, podemos construir una base sólida para el éxito duradero. Esto implica invertir en investigación y desarrollo, mejorar la calidad de nuestros productos y servicios, y establecer relaciones sólidas con nuestros clientes. Un ejemplo relevante es el compromiso de Google con la calidad y relevancia de sus resultados de búsqueda. Aunque podría haber optado por tácticas a corto plazo para obtener mayores ganancias publicitarias, Google priorizó la satisfacción del usuario y la entrega de resultados útiles y precisos. Esta orientación a largo plazo ha consolidado a Google como el motor de búsqueda líder y ha generado confianza y lealtad entre los usuarios. Es decir, el capítulo 4 nos enseña la importancia de tener un enfoque en el valor a largo plazo. Evitar la obsesión por los resultados a corto plazo, construir una visión a largo plazo y priorizar la creación de valor sostenible son elementos fundamentales para el éxito empresarial duradero. Recuerda, al pensar en grande y enfocarte en el futuro, podrás superar las limitaciones del presente y construir un negocio sólido y exitoso. Continuemos nuestro viaje hacia la creación de valor sostenible. En el capítulo 5 del libro, exploramos el papel fundamental de la tecnología en la innovación y cómo podemos aprovechar las oportunidades que ofrece para impulsar el crecimiento empresarial. A través de los siguientes puntos clave, comprenderemos cómo integrar la tecnología en el ADN de la empresa y desarrollar capacidades tecnológicas internas para mantener una ventaja competitiva. Aprovechar las oportunidades tecnológicas disruptivas. El autor destaca la importancia de estar atentos a las oportunidades tecnológicas disruptivas que pueden transformar industrias enteras. Estas tecnologías pueden generar nuevos mercados y redefinir la forma en que se hacen las cosas. Es esencial que como emprendedores estemos dispuestos a adoptar estas tecnologías y adaptar nuestros modelos de negocio en consecuencia. Un ejemplo fascinante es el auge de la tecnología blockchain. Esta tecnología ha revolucionado la forma en que se llevan a cabo las transacciones y ha permitido el desarrollo de criptomonedas como Bitcoin. Aquellos que pudieron reconocer y aprovechar el potencial de esta tecnología disruptiva lograron ingresar a un mercado emergente y abrir nuevas oportunidades comerciales. Integrar la tecnología en el ADN de la empresa. El autor enfatiza la importancia de no ver la tecnología como algo externo o independiente de la empresa, sino como una parte integral de su ADN. En lugar de considerar la tecnología como una herramienta adicional, debemos incorporarla en todos los aspectos de nuestra organización. Esto implica fomentar una cultura de innovación tecnológica y promover la adopción de soluciones tecnológicas en todas las áreas de la empresa. Un ejemplo inspirador es la empresa Tesla. No solo se limita a fabricar automóviles eléctricos, sino que también integra tecnología avanzada en todos sus vehículos, como sistemas de conducción autónoma y actualizaciones de software remotas. Esta mentalidad de integrar la tecnología en su ADN ha sido clave para su éxito en el mercado automotriz y su liderazgo en la industria de la movilidad sostenible. Desarrollar capacidades tecnológicas internas para mantener la ventaja competitiva. El autor nos insta a desarrollar capacidades tecnológicas internas en nuestra empresa para mantener una ventaja competitiva sostenible. Esto implica invertir en la adquisición de talento tecnológico, desarrollar habilidades y conocimientos internos en áreas clave y establecer una infraestructura tecnológica sólida. Al contar con capacidades tecnológicas internas, podemos adaptarnos rápidamente a los cambios del mercado y liderar la innovación en nuestra industria. Un ejemplo interesante es el caso de Amazon Web Services. A través del desarrollo de sus propias capacidades tecnológicas en la nube, Amazon logró expandir su negocio más allá del comercio electrónico y convertirse en un líder en servicios de computación en la nube. Esta inversión en capacidades tecnológicas internas les ha permitido ofrecer soluciones innovadoras y escalables a sus clientes, manteniendo así una ventaja competitiva significativa. En resumen, el capítulo 5 resalta el papel crucial de la tecnología en la innovación empresarial. Aprovechar las oportunidades tecnológicas disruptivas, integrar la tecnología en el ADN de la empresa y desarrollar capacidades tecnológicas internas son estrategias clave para impulsar el crecimiento y mantener una ventaja competitiva. Como emprendedores, debemos estar dispuestos a abrazar el cambio y aprovechar el poder transformador de la tecnología para crear un futuro exitoso para nuestras empresas. En el capítulo 6 del libro, se aborda la importancia del equipo humano en el éxito empresarial y cómo formar un equipo talentoso y cohesionado puede marcar la diferencia entre el fracaso y el triunfo. A través de los siguientes puntos clave, entenderemos cómo cultivar una cultura empresarial que promueva la excelencia y cómo motivar y recompensar adecuadamente a los miembros del equipo. Formar equipos talentosos y cohesionados El autor destaca que la formación de equipos talentosos y cohesionados es fundamental para el éxito de cualquier empresa. La calidad de las personas que forman parte del equipo es esencial para llevar a cabo las tareas necesarias y superar los desafíos que se presenten. No se trata sólo de contratar a personas con habilidades individuales destacadas, sino también de buscar la compatibilidad y la complementariedad entre los miembros del equipo. Un ejemplo ilustrativo es el equipo fundador de Google, compuesto por Larry Peix y Serga Brin. Ambos tenían habilidades complementarias y una visión compartida para revolucionar la forma en que se buscaba y se accedía a la información en Internet. Su colaboración y complementariedad fueron fundamentales para el éxito inicial de Google y sentaron las bases para el crecimiento y la expansión de la empresa. Cultivar una cultura empresarial que promueva la excelencia El autor resalta la importancia de cultivar una cultura empresarial que promueva la excelencia y fomente la innovación y el crecimiento. Una cultura empresarial sólida y positiva crea un entorno propicio para que los miembros del equipo se sientan motivados, comprometidos y empoderados. Además, una cultura que valora la excelencia impulsa a los empleados a superarse a sí mismos y a buscar constantemente mejoras en su trabajo. Un ejemplo inspirador es la empresa Sappous, conocida por su enfoque en el servicio al cliente excepcional. Han creado una cultura empresarial única donde se fomenta la creatividad y la toma de decisiones autónomas por parte de los empleados. Esta cultura se refleja en su lema interno, entrega felicidad, que resume el compromiso de la empresa con la excelencia en el servicio al cliente. Motivar y recompensar adecuadamente a los miembros del equipo El autor destaca la importancia de motivar y recompensar adecuadamente a los miembros del equipo como parte fundamental de una gestión efectiva. Reconocer y recompensar los logros individuales y colectivos es esencial para mantener la motivación y el compromiso a largo plazo. Esto puede incluir incentivos financieros, oportunidades de desarrollo profesional, reconocimiento público y un ambiente de trabajo positivo. Un ejemplo interesante es la empresa Airbnb, que implementó un programa de incentivos para sus empleados en forma de acciones de la compañía. Esto no solo les dio una participación en el éxito financiero de la empresa, sino que también los motivó a trabajar arduamente y contribuir activamente a su crecimiento. Recuerda, el capítulo 6 resalta la importancia del equipo humano en el éxito empresarial. Formar equipos talentosos y cohesionados, cultivar una cultura empresarial que promueva la excelencia y motivar y recompensar adecuadamente a los miembros del equipo son elementos clave para construir una empresa sólida y exitosa. Al entender y aplicar estos principios, estaremos en el camino correcto para alcanzar el éxito en nuestros emprendimientos. En el capítulo 7 del libro, exploraremos la estrategia de ventas y distribución, que es crucial para llevar nuestro producto al mercado de manera efectiva. A través de los siguientes puntos clave, entenderemos cómo identificar los canales de distribución más efectivos, adaptar la estrategia de ventas a las necesidades del mercado y construir relaciones sólidas con los clientes y socios comerciales. Identificar los canales de distribución más efectivos El autor destaca la importancia de identificar los canales de distribución más efectivos para llegar a nuestro público objetivo de manera eficiente. No se trata sólo de elegir cualquier canal de distribución disponible, sino de analizar y comprender las características y preferencias de nuestros clientes para seleccionar el canal más adecuado. Un ejemplo ilustrativo es el caso de Amazon, que ha revolucionado el comercio electrónico al establecer un canal de distribución directo al consumidor a través de su plataforma en línea. Al eliminar intermediarios y conectar directamente a los compradores y vendedores, Amazon ha logrado ofrecer una experiencia de compra conveniente y eficiente. Adaptar la estrategia de ventas a las necesidades del mercado El autor resalta la importancia de adaptar nuestra estrategia de ventas a las necesidades y características específicas del mercado en el que operamos. Esto implica comprender a nuestros clientes, sus preferencias de compra, sus desafíos y necesidades, y adaptar nuestra oferta y enfoque de ventas en consecuencia. Un ejemplo interesante es el de Apple, que ha desarrollado una estrategia de ventas basada en la creación de una experiencia de usuario única y diferenciada. Al enfocarse en el diseño, la usabilidad y la calidad de sus productos, Apple ha logrado cautivar a una base de clientes leales y dispuestos a pagar un precio premium por sus productos. Construir relaciones sólidas con los clientes y socios comerciales El autor destaca la importancia de construir relaciones sólidas con los clientes y socios comerciales para el éxito a largo plazo de nuestro negocio. Estas relaciones se basan en la confianza, la transparencia y la creación de valor mutuo. Es fundamental comprender las necesidades y expectativas de nuestros clientes y establecer una comunicación abierta y efectiva para mantener una relación duradera. Un ejemplo destacado es el de la empresa de software Salesforce, que se ha centrado en la construcción de relaciones sólidas con sus clientes a través de un enfoque orientado al servicio y la personalización. Además, han establecido alianzas estratégicas con socios comerciales clave para ampliar su alcance y ofrecer soluciones integrales a sus clientes. Resumiendo, el capítulo 7 nos enseña la importancia de tener una estrategia de ventas y distribución efectiva. Al identificar los canales de distribución adecuados, adaptar nuestra estrategia de ventas a las necesidades del mercado y construir relaciones sólidas con los clientes y socios comerciales, estaremos en una posición favorable para alcanzar el éxito en nuestros esfuerzos comerciales. En el capítulo 8 del libro, exploraremos la importancia de la visión y el liderazgo en el éxito empresarial. A través de los siguientes puntos clave, entenderemos cómo articular una visión clara y convincente, liderar con ejemplaridad y empoderamiento, e inspirar y motivar al equipo hacia el logro de metas ambiciosas. ¿Articular una visión clara y convincente? El autor resalta la importancia de tener una visión clara y convincente para guiar a nuestra empresa hacia el éxito. La visión debe ser inspiradora y proporcionar una dirección clara a todos los miembros del equipo. Es esencial comunicarla de manera efectiva para que todos comprendan y se sientan comprometidos con ella. Un ejemplo fascinante es el de Elon Musk, fundador de SpaceX y Tesla. Musk ha articulado una visión audaz de colonizar Marte y acelerar la transición hacia la energía sostenible. Su visión es tan convincente que ha atraído a talentosos ingenieros y líderes de todo el mundo, quienes se sienten motivados por su objetivo inspirador. ¿Liderar con ejemplaridad y empoderamiento? El autor destaca la importancia de liderar con ejemplaridad, es decir, ser un modelo a seguir para los miembros del equipo. Los líderes efectivos demuestran integridad, ética de trabajo y compromiso con los valores de la empresa. Además, empoderan a su equipo, brindándoles autonomía y responsabilidad para tomar decisiones y contribuir al crecimiento de la organización. Un ejemplo notable es el de Cheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook. Sandberg es conocida por su liderazgo empoderador y su enfoque en el desarrollo y crecimiento de los miembros de su equipo. Ella les brinda oportunidades para asumir desafíos y tomar decisiones significativas, lo que ha contribuido al éxito continuo de Facebook como empresa líder en tecnología. Inspirar y motivar al equipo hacia el logro de metas ambiciosas. El autor resalta la importancia de inspirar y motivar al equipo hacia el logro de metas ambiciosas. Los líderes efectivos deben comunicar una visión inspiradora, establecer metas desafiantes y proporcionar el apoyo necesario para que el equipo alcance su máximo potencial. La motivación intrínseca, como el sentido de propósito y la pasión por el trabajo, es fundamental para impulsar a los miembros del equipo hacia el éxito. Un ejemplo interesante es el de Jeff Bezos, fundador de Amazon. Bezos ha sido conocido por su enfoque en la innovación y su capacidad para inspirar a su equipo a pensar a largo plazo y abrazar el cambio. Su visión de convertir a Amazon en la empresa más centrada en el cliente del mundo ha sido una fuerza impulsora detrás del crecimiento y éxito de la compañía. Así que, el capítulo 8 nos enseña la importancia de la visión y el liderazgo en el éxito empresarial. Al articular una visión clara y convincente, liderar con ejemplaridad y empoderamiento, e inspirar y motivar al equipo hacia metas ambiciosas, podremos construir un equipo sólido y comprometido, listo para enfrentar los desafíos y alcanzar el éxito en nuestro emprendimiento. Ha sido un viaje fascinante explorar los diferentes capítulos del libro de 0 a 1 juntos. Antes de despedirnos, permíteme hacer un repaso extendido de los temas abordados en cada capítulo y recordarte que estoy aquí para responder cualquier pregunta que puedas tener sobre el libro. No dudes en dejarme tus comentarios y consultas relacionadas con los capítulos que hemos revisado. Vamos a repasar. En el capítulo 1, aprendimos la importancia de buscar la creación de un nuevo valor en lugar de simplemente copiar o competir en un mercado existente. La clave está en encontrar ideas únicas y construir monopolios rentables. El capítulo 2 nos enseñó la importancia de enfocarnos en productos y servicios que sean 10 veces mejores, en lugar de simplemente buscar mejoras incrementales. La innovación radical es lo que nos permitirá destacar en el mercado. En el capítulo 3, exploramos el arte de cuestionar suposiciones y desafiar las creencias establecidas. Al romper con el status quo y buscar soluciones fuera de los límites tradicionales, podemos descubrir oportunidades de negocio únicas. El capítulo 4 nos recordó la importancia de adoptar una perspectiva a largo plazo en lugar de obsesionarnos con resultados a corto plazo. Construir una visión a largo plazo y priorizar la creación de valor sostenible nos llevará al éxito duradero. En el capítulo 5, exploramos el papel fundamental de la tecnología en la innovación. Aprovechar las oportunidades tecnológicas disruptivas, integrar la tecnología en el ADN de la empresa y desarrollar capacidades tecnológicas internas son aspectos clave para mantener una ventaja competitiva. El capítulo 6 nos recordó que el equipo humano es fundamental para el éxito empresarial. Formar equipos talentosos y cohesionados, cultivar una cultura empresarial que promueva la excelencia, y motivar y recompensar adecuadamente a los miembros del equipo son elementos esenciales para impulsar el crecimiento. En el capítulo 7, aprendimos sobre la estrategia de ventas y distribución. Identificar los canales de distribución más efectivos, adaptar la estrategia de ventas a las necesidades del mercado y construir relaciones sólidas con los clientes y socios comerciales son pilares fundamentales para el éxito en ventas. Finalmente, en el capítulo 8, exploramos la importancia de la visión y el liderazgo. Articular una visión clara y convincente, liderar con ejemplaridad y empoderamiento, e inspirar y motivar al equipo hacia el logro de metas ambiciosas son aspectos cruciales para alcanzar el éxito empresarial. Agradezco sinceramente tu atención durante este recorrido por los diferentes capítulos del libro. Espero que hayas encontrado valiosas ideas y perspectivas que puedas aplicar en tu propio camino emprendedor. Recuerda que estoy aquí para ayudarte con cualquier pregunta adicional que puedas tener sobre el libro de 0 a 1. No dudes en dejarme tus consultas en los comentarios. Te deseo mucho éxito en tu viaje emprendedor y en la búsqueda de la innovación y el crecimiento. Hasta la próxima y muchas gracias por tu participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!